La Procuraduría General de la República, PGR, en su delegación estatal en Tamaulipas, inició una carpeta de investigación por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. La carpeta de investigación se integró con motivo de la puesta a disposición de diverso armamento por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes al realizar reconocimientos entre la calle Victoria y Guerrero de la Colonia Centro en Camargo, Tamaulipas, localizaron cuatro vehículos abandonados de los cuales dos cuentan con blindaje artesanal, asegurando el siguiente material bélico al interior de las unidades, por lo que se realizó el traslado de los objetos del delito a las instalaciones de la Procuraduría General de la República y puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, continúan las investigaciones por el delito antes mencionado, en contra de quién o quienes resulten responsables. 12 armas calibre 7.62 x 39 milímetros un fusil barret calibre 50-31 cargadores calibre 7.62 x 39 milímetros un cargador calibre 50-416 cartuchos calibre 7.62 x 39 milímetros 45 cartuchos calibre 50 más información en el blog del narco punto com